Nicole Neumann Claro, que nervios Bueno, vamos con moda otra vez encima Nunca se sabe quienes llegan hasta acá Antes me pusieron carita, pero les fue bien Así que... Bueno, a la gama de que color Nos referimos en el mundo de la moda Cuando hablamos de índigo A. A la gama de los azules B. A la gama de los rojos C. A la gama de los grises O D. A la gama de los amarillos Amarillos A la gama de que color nos referimos Cuando hablamos de índigo en el mundo de la moda Repito las opciones A. Gama de los azules B. Gama de los rojos C. Gama de los grises O D. Gama de los amarillos Bueno Ahí está entonces La posibilidad de Daniel De seguir achicando La diferencia Hay dos luces verdes A favor de Nicolás Y los dos se equivocan O los dos contestan correctamente Nicolás Como tiene una buena diferencia Se lleva el millón de pesos Porque ya no podría alcanzarlo Daniel ¿Lo tienen? ¿Está seguro Nicolás? ¿Seguro Daniel? Den vuelta A ver, a ver Los dos B Los dos B ¿La correcta? Los dos B Y la correcta era La A Bueno, se equivocan los dos Nicolás Se ganó el millón de pesos Bravo Felicitaciones Nicolás Entonces Un millón de pesos Nicolás Goncalves 33 años Tercera generación De zapatería Goncalves En Embragado Embragado Mirá el cheque Muy bien ¿Lo ves al cheque? Lo veo Alguna cosa Por el asado Para mí con morcillas Claro, alguna cosa Sí Nicolás Goncalves Entonces se hace Del millón Lo aplaude Bravo Allá Ignacio Nancy Azul Se saluda con todos El millón de pesos Vamos bravados todos Vamos bravados Dice fuerte El aplauso para Carmen Barbieri Para Martín Lieberman Para Nicole Neumann Para Santiago Dorrego Muchísimas gracias Ingrid Grudke Y el Rubro Fitness Muchas gracias Bueno Nicolás Tercera generación De zapateros ¿Sos bueno en la zapatería? Lo mío es más de comercio Más de comercio Pero ¿Quién empezó con la zapatería? Mis abuelos Mi bisabuelo ¿Tu bisabuelo? ¿Cómo se llamaban? Antonio Antonio Él arrancó con la zapatería Embragado De toda la vida de allá ¿Y cómo se te ocurrió Anotarte en los ocho escalones? Me anotaron ¿Quién te anotó? ¿Por qué bueno? ¿Novia? Ah, tu novia Ella te tenía fe Todas las noches cocinando Siempre jugaba contra la tele Y bueno ¿Te va bien? Me va bien, sí Escúchame Están todos acá mirando Te agrego una pregunta Que te hago ¿El asado? ¿Sí? ¿Lo vas a hacer? Sí, por supuesto Bueno, la otra pregunta que te hago es ¿Alguna vez ganaste algo? Una bicicleta una vez ¿En dónde? En un supermercado Embragado Embragado en un supermercado En un sorteo Exacto Ah, muy bien ¿A qué edad? No, era chico Era chico O sea que pasaron más de 20 años De aquel hecho Exacto Y ahora volviste a ganar un millón Y ahora ganamos un millón ¿Fuiste a la tele alguna vez a participar? La primera vez Soy anti-tele Ah, sos anti-tele Mirá qué bueno lo que dice Perdón Bueno, no, está bien Está bien, bueno Ahora será fan Me imagino Que llevaste un palo No, no, no Está bien, está bien Escúchame Son gustos Pero, Nicolás Igual te hago una pregunta Claro, encima Si te da cosa ¿Mañana venís por el segundo millón? Mañana vengo Mañana venís a la tele Mañana vengo a la tele A la tele Muy bien Un aplauso entonces Gracias Ahí está, Nicolás El ganador del millón de pesos Felicidades